...y sus filas allí. Aquí tenéis los globos rojos y los B. Los B se atan y se atan con el cubo sentándose. Una vez que se atan los B se atan los B se atan los B se atan los B. El siguiente. Lo que hay que hacer es un grupo que se atan los B. La traigüe está ahí. Yo ya no estoy en la sesión de 10. ¿De qué va a ser? Está dando la supo de. ¿Cuándo ya se va a estar? ¿Cuándo ya se va a estar? Quiero que se atan los primeros, ¿estás listo? ¿Semparado? ¿Listo? ¡Arriba! 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 ¡Gracias!